¿Qué es la obra de la provincia? En una obra realmente de optimización de agua muy pedida y muy importante para el municipio de San Lorenzo, tal como lo dijo el Intendente. ¿Qué características tiene la obra puntualmente? Sí, realmente son años que se pide una nueva captación de agua, porque San Lorenzo se nutre de tres captaciones, ahora tendrá una más, o sea se va a aumentar el recurso del agua potable. Es una captación, un acueducto que llega hasta el acueducto ya existente, aumentando así la capacidad de la provisión de agua. Es una obra que tiene un presupuesto cercano a los 19 millones de pesos y un plazo de ejecución bastante corto, que son seis meses para la envergadura que tiene esta obra. Pero bueno, nosotros necesitamos dar una solución definitiva al problema y con esta obra la vamos a conseguir. Y cambiando de tema, en la zona sur de la ciudad estaban también ahora ya anunciando la posibilidad de hacer una nueva extensión de otros trabajos. Sí, después de esta apertura a horas 11 tenemos también lo que le llamamos el Paseo Sur, que ya ustedes lo conocen, ya están gozándolo todos los vecinos, no solo de la zona sur, que es un paseo peatonal con juego de la salud, que está situado arriba de la loza, abajo del canal de Desagüe Velarde. Bueno, ahí se hizo un paseo, se hizo la primera etapa y ahora estamos licitando la etapa final, que es la culminación. Son 450 metros más de paseo peatonal, totalmente equipado, con equipamiento de la salud, totalmente iluminado. Y va a ser un paseo más para los vecinos de la zona sur de Salta y para los vecinos de Salta. Así que eso estamos abriendo los sobres a horas 11. También ayer se abrieron los sobres de una importante obra que es en Campo La Cruz, que es frente a los cuarteles, que realmente es todo un espacio verde que no tenía antes iluminación y que la gente hacía mucho deporte, pero de noche ya al no tener iluminación los vecinos se veían privados, digamos, de estar ahí. Se colocó iluminación, hoy el Campo La Cruz realmente es todo un campo deportivo. Y vamos por más. El gobernador nos encargó que hagamos toda una vereda peatonal en todo el contorno y también que pongamos algunas estaciones de la salud y algunos equipos de gimnasia para ir perfeccionando, digamos, este campo que es tan usado por los vecinos de Salta. Gracias.